muy buenas tardes señoras hoy como todos los días seguimos en nuestras prácticas pre profesionales ya acabando el módulo de artículos en capitone ya todo lo que es capitone como lo combinamos con nuestra práctica la práctica se demuestra que nosotros ya sabemos a ser capitone y las evidencias me las van a dejar en plan he abierto dos tareas para que hagan listo la primera es van a hacer en la primera tarea que tienen que hacer o que han debido porque yo les he explicado y ustedes saben en los otros módulos hemos hecho igual solo que ahora les he bajado a dos los anteriores módulos eran tres ahora sólo se bajaba dos para que ustedes lo puedan hacer más rápido lo lo he juntado mejor dicho uno selección de materiales y moldes nosotros se han debido de sacarse una pequeña fotos para que ver todo ese proceso tendido trazado y corte de los cojines todo eso me lo sube todas las fotos que han podido sacar me lo van a subir a esa tarea segunda tarea habilitado confección acabados y comercialización de los cojines listo ahí se supone cuando ustedes han estado habilitando han estado con la confección de todo el proceso puede la confección de la unión todo eso han debido de sacarse fotos y si ustedes desean también vale mucho que ustedes puedan hacer un pequeñísimo vídeo chiquito así de dos y tres minutos máximo para que ustedes lo suban todo junto lo tienen que subir todo junto lo sube y y ya van a estar ahí sus evidencias de que ustedes están cumpliendo su módulo como debe ser eso ya lo he subido en cloudbook eso es lo único que tienen que hacer mañana ya se termina mañana ya debe hacer la comercialización la comercialización como siempre les he dicho ustedes lo pueden ofrecer todas las redes sociales todo whatsapp por facebook por correos electrónicos como ustedes vean eso se los dejo lo coge que yo quiero un pantallazo de esa parte de ese proceso y lo juntan con todo en el punto 2 y ahí lo sube listo pues como les dije ustedes suban sus evidencias y también pónganse al día en sus evidencias de los proyectos que hemos realizado hay muchas que no han subido por favor les pido que suban sus evidencias les voy a mandar hoy día también en vuelta el link el link para que ustedes puedan solamente aceptar y les va a dar paquete la clave como siempre y ustedes dejan todas sus evidencias de los proyectos que les falta subir yo entiendo que el tiempo no alcanza no pero han tenido todo el tiempito les he dado hemos hecho unas prácticas de este módulo algo les he facilitado para que ustedes tengan el tiempo y se pongan al día no facilitando para todo comprendiendo la situación también en que estamos entonces yo yo estoy preparando ya ejecutando material para realizar el curso de navidad porque el viernes ya empezamos con navidad el jueves terminamos con la comercialización el habilitado con acabados confesión ya de todo y lo comercializamos nuestro nuestra práctica y el día viernes ya empezamos con navideño yo para entonces ya les ya vamos a empezar con los materiales con todo como debe ser para que ustedes puedan buscar entre sábado y domingo y el lunes ya empezamos a confeccionar nuestros nuestros adornos navideños así que señoras vamos trabajando vamos adelante y que ya viene el curso de navidad que es muy hermoso y muy bonito cuídense nos vemos mañana